Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Moon Black 2 Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like Y le diese por aquí abajo al botón de suscribirse ya que en el día de hoy vamos a continuar Vamos a seguir avanzando y vamos a capturar este legendario que creo que es Landorus Y bueno pues también quiero agradecer a mi amigo Pokéfriend 151 que me está haciendo un mapa Para investigar la cueva ancestral y hacer el evento de Volcarona Que haremos en los próximos días Pero quiero hacerlo bien así que lo voy a investigar fuera de cámara Lo voy a tomar con conciencia y vamos a hacer las cosas bien porque no quiero perderme Mucha gente dice en los comentarios esta serie va a ser bastante larga Pues posiblemente sí, posiblemente sí porque hay muchos mini eventos Hay sitios ocultos y bueno pues posiblemente va a ser bastante larga y compleja Vale pues miniatura, aquí tenemos la miniatura de hoy Así que vamos a hablar con Landorus y vamos a capturarlo ¿Os imagináis que es otro Pokémon? ¿Esto qué es? Shiny, eh, cuidado Es Tornadus, no es Landorus, Tornadus, Shiny de una forma un poquito rara Bueno que yo tampoco soy muy experto pero no me suena ver este pájaro, eh No me suena haberlo visto Así que vamos a capturarlo obviamente Ya sabéis que yo os recomiendo aquí ponerse el truco de la Master Ball porque si no Se os hace imposible, pero es que totalmente imposible hacer este tipo de cositas Así que vamos allá Uno, dos, tres y capturado Vale pues ya tenemos a Tornadus capturado A ver como se ven las Pokédes Vale, Pokémon Ciclón a lo mejor si era así, eh El diseño Obviamente este es Shiny Pero a lo mejor si era así Lo que pasa que yo pues como es normal La quinta generación la tengo así, así Más o menos se ya bastante Mucho más que años anteriores Pero bueno, vamos a investigar esta cueva No me lo puedo creer si no tengo destello ¿Cómo es si? ¿Destello se consigue en algún lado? Tampoco quiero perderme la verdad Vale, aquí hay que usar fuerza Claro, hay que usar fuerza Pero es que no me he dejado al Pokémon que tiene fuerza Claro Como he puesto a código cero Bueno, vamos a seguir por aquí un poquito avanzando, ¿no? Porque no me deja continuar Vale, vamos a avanzar lo que podamos Vale, hay que hacer fuerza por todos lados Así que hay que continuar por la zona sur Vale, vamos allá Pues nada, no se puede continuar Pero tenemos vuelo Así que tenemos vuelo Vamos a usar vuelo Y vamos al Drip Veil Zaiti Vamos a Drip Veil Zaiti Vamos a Drip Veil Zaiti Y vamos aquí ahora hacerlo a la cual El problema es el destello Que no se si tengo la MT del destello Que es un problema No se si la tengo Creo que no Ahora voy y la tengo Y yo no se cual es Vamos a ver Vamos a ver Destello Yo voy a buscarlo A ver como se llama en inglés Porque es que no me acuerdo la verdad Voy a buscarlo Pero no me suena de tenerla, eh No me suena de tenerla Destello Pokémon Vamos a ver como se llama en inglés Flash Vale, es Flash Vamos a ver si tenemos Flash Vale, si, si tenemos destello Vale, pues Bien, ¿no? A ver si lo puedo aprender Swillow La madre que lo parió Ay, pero es que no quiero ponérselo a Casturnet No quiero ponérselo a Casturnet Porque si no No Vamos a buscar un Pokémon que sirva Pero primero vamos a sacar Es que el código cero es un Es un poquito estafa El código cero no No sirve para Ni para Ni para aprender de este yo Vale, vamos a dejar a este Pokémon Vamos a sacar a A nuestro Agragorn Que obviamente tiene fuerza Así que es importante Vamos a ver a quien podemos sacar Grenin ya lo dejamos Estos que son muy buenos Estos dos Incenhoral es el más fuero Vamos a dejar a Incenhoral Que no es muy bueno Y vamos a intentar Aprenderle de este Yo creo que Bosley Pokémon Así como Bosley A lo mejor Este puede aprenderlo Vamos a ver Si puedo aprender Flash Porque no quiero enseñárselo a Casturnet Ya que sería un problema Vale Vamos allá Vamos otra vez No quiero perder tampoco mucho el tiempo Pero quiero investigar esa zona de la cueva Ya que estamos Vamos a ver Flash La madre que lo parió La madre que lo parió No, es que Casturnet no Casturnet que no Que se lo ha aprendido a Casturnet Hombre Vamos a buscar a ver aquí un Pokémon En el que Que pueda aprenderlo Destello Destello A ver quien pueda aprender Destello Porque es que si no Como he dicho Estamos perdiendo el tiempo Y no No quiero perder el tiempo Vamos a ver De los que tenemos Rattata Vamos a ir para abajo De las últimas generaciones Indie King Spur Golem Frizzly Yajmas Wobat Bichini No tengo ni idea De verdad Solo vamos a tener que aprender A este punto Vamos a intentarlo con Esquido A ver si Esquido puede Pero si no puede Pues nada Pues se lo prendemos A Casturnet Y punto Luego si intentamos Si eso intentamos Borrárselo Y poco más Así que vamos a intentarlo Otra vez de nuevo Vamos a mochila Si no Como he dicho Se lo enseñamos A A este y ya La madre que te parió Bueno Iremos al Borra movimientos Y punto Vamos aquí Que le he quitado Vale Venga Vamos allá Vamos a aprenderlo Así Ahí está Vamos a ver Que le borramos Vamos a ver Hay que tener cuidado Creo que voy a borrarle Crash No Que tampoco es muy interesante Vamos a quitarle Crash No Porque es que esto Es aleatorio Lo mismo te quita Como que no te quita Así que se lo quitamos Y punto Vale Pues ya tenemos Flash Ahora lo que necesitamos Es recuperar A nuestro Pokémon Top Bueno Como es el Inicial de Alola Ya que no teníamos A ninguno No sé si teníamos Pero es que tampoco Quería estar de probaturas Porque si no Perderíamos mucho tiempo Vamos con esquido Ahí está Y bueno Pues el Silvio De momento lo vamos a dejar Necesitamos un Pokémon Que nos sirva de volador Porque volar Porque volar es muy importante Así que necesitamos Un Pokémon Que pueda volar Y sea bueno Así que tenerlo en cuenta Porque tenemos que buscar Esa fusión Tenemos que buscar Esa fusión Vamos a usar un máximo Repelente Aquí Bueno Más que máximo Vamos a Vamos a ir por el agua Ya que estamos Vamos a pillar el objeto Este Y vamos por el agua Que ahora podemos ir por el agua Así que De lujo Vale Lo bajamos aquí Pillamos un Creo que es una Cama corazón Que nos puede unir muy bien Para Para aprenderle Suriken de agua Greninja Que lo borré sin querer Bueno Que no se lo aprendí Porque me equivoqué Así que creo que Nos puede servir bastante bien Habíamos comprado ¿Dónde están los repelentes? Yo compré Másimos repelentes O es cosa mía O no compré yo Másimos repelentes Amparosita Spielberg Las tritonitas Sydney Haunting Vale Aquí está Ya os digo Si yo compré Ah vale Que tenemos ya el repelente Digo si yo compré repelente Vale Usamos sur Vamos a parlo Esto un pelín rápido Y vamos a hacer El proceso De investigación De la siguiente cueva Así que Vamos allá Por ahí no podemos acceder Si Vamos al otro repelente Y continuamos A ver Por favor No te pongas pesada Vale Gracias Esta gente Ya se ha ido Y tenemos que dirigirnos Por esta zona Ahora ya veréis Como si vamos a funcionar Ya veréis Que vamos a ver si funcionamos Y bueno Esta serie Como he dicho Va a ser lenta Ya lo tenemos Ya está bastante claro Que va a ser una serie lenta Ya que estamos bien Que investigar la cueva Porque es que ya Porque me llama la atención Digo es que hay que investigarla Ya que hemos llegado Ahora para que el flash no funcione Si flash funciona Vale Ahí está Lo tenemos Usamos flash Y vamos a hacer Todos los eventos Para poder continuar Y investigar A ver lo que nos encontramos Aquí Vale Pues ya la hemos liado Jefe Ya la hemos liado Porque me he equivocado La madre El tren Que hoy no nos sale nada bien Oye Hoy no nos sale nada bien Venga Otra vez Flash Vamos allá Flash Ahí lo tenemos Usa flash Y vamos a hacer ya el evento De una forma Correcta y adecuada Vale Está Perfecto Por aquí Por aquí Y Por aquí Vale Ok Ahora sí Vale Pues primer combatito No sé si tenemos a Greninja el primero Porque seguramente nos haga falta Seguramente nos haga falta Greninja Lo malo es que llevan Tanto de tipo lucha Como de tipo tierra Entonces Para el tipo lucha No vamos bien Pero nada bien Pero bueno Vamos con sur Que es un ataque bastante potente Y es más rápido Bueno es que he usado golpe bajo No es que sea más rápido Así que con el golpe bajo Pues Ahí lo tenemos Tiene robustez Vamos con hidropulso Vale Perfecto Ahora no tiene Menos mal que ya no lo tiene Ese ataque Voy a buscar aquí una cosita A ver la tabla de tipos Porque quiero Para el tipo lucha Siempre me falla Sé que Vale Es el tipo hada El psíquico Y el volador Pues no tengo de ninguno De esos tipos Por eso digo Suilo lo tenemos Un bajo nivel Y no No era adecuado Vale Este va a ser el ataque Por 4 Así que Yo creo que con un hidropulso Va sobrado Por 4 el ataque Ahí está Y debilitado Pues genial Esta cueva No he visto como se llamaba Esta cueva Tormenta arena A ver Tormenta arena Yo creo que no nos interesa Creo que no nos interesa La tormenta arena Creo que no 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 se lo vamos a enseñar Eh no Ahí está Perfecto Y continuamos No nos interesa Aprender tormenta arena Así que seguimos avanzando Vamos a tirar esto por aquí Ah vale Si ya tenemos hecho la fuerza Vale Avanzamos Yo no sé si el objetivo final Era llegar a la zona esa De ahí atrás O no Eh He oído que se encuentro El legendario Eh Pokémon en esta cueva Vamos a investigar Primero esta zona De aquí arriba Y luego si eso Y luego bajamos Vamos a pillar objetos Me encanta Me encanta Inspeccionar cuevas De verdad Que mola Me estoy flipando con este juego Cada vez me gusta más Y eso que no le No le di la oportunidad Que se merecía Vamos a otro referente Pero quiero ver Que Pokémon hay aquí ¿Será un Axion? ¿No es un Dripbull? No Es Caldry Perdón Es Caldry Creo que es la evolución Vale Pues subimos Y punto Vamos a pillar objetos Vale Esta es la final Esta es la parte final Por aquí es para esa isla De la cueva Así que vamos a ir Hacia la zona esa Del legendario Tres Pokémon Vale Y empezamos mal Machoke No llevamos Psíquico No llevamos Hada Y no llevamos nada Que no he curado Porque Sur Me queda un poco Sur Vale Se va a bostear Así que Madre mía La que nos ha liado Me lo ha debilitado Un golpe Pues ahora tenemos Un problema Vamos a sacar A Vamos a sacar A Casturna A ver que puedo hacer Y vamos a lanzarle Un No se si Bueno Vamos a sacar Un ataque fantasma Y yo creo que Va fuera Si no es muy eficaz Pero se debilita Vale Perfecto Y vamos a hacer Un cambio Pangoro Pangoro Es más de lo mismo Vale Vamos a sacar A Palosan Y vamos a ir tirando De Terremoto Terremoto Sin parar Pangoro Bueno Terremoto All power Tierra viva Mejor dicho Tierra viva Es un pelín Más flojo Pero Pero nos viene bien La verdad Porque Tierra viva Es muy interesante ¿Por qué es muy interesante? Vale Chetnau Perfecto Porque Tierra viva Bueno Aquí creo que Nos hemos equivocado Vamos a intentar Tierra viva Porque Bueno Tiene mucho ataque especial Deberíamos haber cambiado F F Cuidado La que nos ha liado F F Total Vale Cuidado Bueno Vamos a Ya no lo vamos a cargar Igualmente Pero deberíamos haber sacado Incénola Fallo mío Vale Pues perfecto Así que si Demilitado Vale Pues GG No sé cuál tenemos El primero Creo que tenemos Azul Así que hay que tener Mucho cuidado Con esto Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a poner A Agramon Que tiene mucho ataque físico Y bueno Aquí hay Pokémon Vamos de todo un poco Así que un Un fuerza Vendría bastante bien Leía La link Stone Exactamente Esta no sé cuál es Pero bueno Será alguna piedra Evolutiva Por aquí Otro camino Que nos lleva Que nos lleva a otra Zona De la cueva Pero antes De cambiar De zona Vamos a seguir Investigando Vamos a ir A esa Donde nos han dicho Que hay un legendario Si nos deja pasar Ah que no nos deja pasar Pero déjanos pasar Hombre No nos deja pasar Vale Entonces si tenemos Que seguir por ahí Es que yo no quería Entrar por si se activa Algún evento Pero bueno Da igual Tampoco hemos perdido Mucho tiempo Vamos a pillar Que aquí tiene Pinta objeto No Hay gente Para echar combates Así que vamos allá A seguir echando combates Vamos a ver Cuántos lleva Tres Un Asiu Tipo dragón Vale Rompe moldes A ver Tipo dragón Es que el tipo dragón Es un tipo Especial Especial No llevamos nada Vamos a utilizar El Iron Hat Y punto Creo que tiene que ser Neutro No Si Así que lo debilitamos Igual Porque le sacamos Bastantes niveles Excel Con más de lo mismo Y vamos a utilizar Lo mismo Van a ser todos neutros Así que Como tampoco están Excesivamente Un nivel muy alto Pues Más o menos Rápido Conseguimos debilitar Frasule Otra vez Otro igual La evolución de Asiu A lo mejor Un golpe No cae Se ha quedado A puntico Caramel Oye A punto Que se va a hostear El ataque Y la velocidad Vale Nos va a golpear Nos va a golpear Garra Dragón No voy a quitarnos Demasiado No Y Golpeamos Otra vez Así que Debilitado Vale Pues perfecto GG Y nos recuperamos Unos poquitos PS Así que Perfecto Vale Pues Victoria Que tenemos por ahí Y aquí no había nada Ha sido un poco estafa Porque yo esta cueva No la he investigado Vamos a usar otra vez Fuerza Ahí lo tenemos Ahí está Ahí arriba hay otro objeto Tendremos que ir a por él Aquí se supone que hay un objeto oculto Si Una parte En verde Que no No es interesante Aquí no hay nada Aquí nos han engañado Hemos sido engañados Por aquí no sé si Vale Por aquí se puede continuar Por esta zona Obviamente hay que usar más repelente Vamos a tener que comprar Un repelente a tope Tiene que haberme puesto El truco de los repelentes También Van a hacer mucha falta En este juego Pero bueno Compramos y punto Vamos a continuar por aquí Perfecto Creo que esto ya es para salir ¿No? Sí Pero bueno También lo activábamos Por si acaso Para no cometer ningún fallo Seguimos avanzando No sé si me he dejado algo Ahí tenemos una cuerda huida Ahí hay otro objeto Que nos hemos dejado Bueno Vamos a seguir investigando Un pelín más Ya que si no Luego me pierdo A ver Corremos por aquí En las piedras Está muy importante Interactuar con ellas Que a lo mejor Hay algo Como que no hay nada Vale La MT80 Rock Slime No sé si es No me acuerdo Roca afilada Creo que sí Así que bueno Pues ahí la tenemos Vamos a avanzar Más rápido Por aquí No hay nada Nos han engañado Uy madre mía Repelente Cuidado que ya no me quedan Demasiado repelentes Vale Es por aquí Y estoy perdiendo pasos Así que venga Continuamos Creo que golpe roca Todavía no lo tenemos Aquí debe de haber Algún objeto oculto No hay nada Aquí tampoco No voy a gastar Más repelente Aquí no sé Si podemos evitar El combate Creo que sí Así que vamos a evitarlo Aquí es que no sé Si debe de haber Algún objeto Algún Pokémon O algo Pero No se ve nada Yo creo que es Una zona de gastar Repelente Y aquí no sé Si nos obligarán A luchar Vale Nagendragón No sé exactamente Lo que es Voy a intentar evitar El combate Este como he dicho Bueno es que no hay nada No hay nada aquí Vamos a ver No, no, no quiere luchar Vamos a hablar con este hombre Estoy buscando Un Pokémon legendario Amado Buzz Ballet Que durante décadas Como que ha habitado Con los humanos Vale Aquí nos dicen Que puede que haya Un legendario Ya decía yo Que hacía cosas muy extrañas Para no luchar Pero No sé No hay nada A lo mejor aparece Después aquí el legendario Más bueno que continuar Por aquí se supone ¿No? O por aquí por donde hemos subido No, por aquí no hemos estado Tenemos que usar otra vez Flash Vamos allá Usamos Flash Y si por aquí no hemos estado No sé si me he saltado algo O no Pero yo creo que vamos a salir De la cueva Y que ya volveremos otro día Vamos a irnos por aquí Utilizamos fuerza Que es para salir Y yo creo que más o menos está Tenemos que volver Supongo pues Para la zona esa Donde Nos ha dicho que había un legendario Así que no sé Los expertos en Tesselia Decidme si me he saltado algo Si no nada Pero nosotros Sí que lo vamos a ir dejando por aquí Co-investigada No sé cómo se llamaba A ver cómo se llamaba la cueva Mistralon Cape Vale Mistralon Cape Finalizada Así que bueno Pues ahora sí que sí Como siempre podéis apoyar Con ese pedazo de like De darle por aquí abajo Al botón de suscribirse Y chavales como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós